Yo tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas de entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místico DJ Trabala Báilame, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, con un besito mojame Yo con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Y una mirada que me toca Y una gana que me delata Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Y una mirada que me toca Y una gana que me delata Un delirio Un deseo Un suspiro Para llevarte al cielo Son palabras Son momentos Fue el destino Que nos unió de nuevo Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, con un besito mojame Yo con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo De enero en íntimo Con tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico Y mi intención no hay objetivos tácicos Nada lo cura un sentimiento implícito Con las miradas entenderlos práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Como anhelo despertar En tus brazos de nuevo Bañándome en tu cielo Ya no quiero adivinar Dime si no te espero Si sigo de aventurero Con tus figuras que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y una granada que me delata Con tus figuras que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y una granada que me delata Báilame Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Con un besito mojame Yo con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con tu cintura gozaré Con tu cintura gozaré Con tu cintura gozaré Con tu cintura gozaré Gracias.